Hay quienes se enamoran al primer contacto de tinta y papel Otros locos a primera vista con una pared, ok El suelo mantiene su encanto con el break Y el vinilo gira y corta si es que lo manda el DJ It's Jiru motherfucking Flake, pa'l que no sepa Sabiendo la gran diferencia de relas y frecas Desde los 15 en esta etapa, riendo de facetas Noventeros, poetas, traperos y underground, caletas Me cao, se a tanta risa viéndolos en un debate Dándolas de gran orate, como si fuese magnate Si tanta habla de rap, dejemos que desate Suelta el ritmo, coge el micro, apunte con flow y mate Yo, shake it, abrazo el archivo y guarda el setting Cante la escasez de rappers, ya no encuentro la competi El profesor del ritmo, marco las 3X Y sin peticiones, please, para esos fiturings por pressing Mantengo la precisión en el cuadrilátero El niño ya creció y lo que escupe solo es ácido Rompiendo los esquemas en todo diámetro Que ni me percaté del desarrollo del parámetro Fuck hater, hablamos later Ahora tan solo muevo el cuello y obedezca directo al personal trainer Maboomback, flow exquisito para las ladies Un material explícito que no entenderán, babies Tengo la mirada fija apuntando hacia mi objetivo Una visión distinta por cada verso que escribo Un imperio formado con mis versos esculpidos Esculpidos, escupidos desde lo más recondito y escondido De mi alma, pierdo la calma Estos raperos estándar quieren cruzar cuando está la luz en ámbar My 6x, hago digger y flow Hace que arda toda la jungla de cemento Si es que estos falsos alardan Nigga, rimar es fácil, niño ¿Por qué no entienden que eso es más que un puño en alto? Monedas y un par de verdes Apunten la dirección por si acá se pierden Banda el music, lote 2016, pa' que recuerden Que es lo mejor, que no quiero Que es lo mejor, que no quiero Llesa, hija, hija Gracias por ver el video.